La sensación es extraña, pero es sentirse tan bien. Ni el día ni la hora me importan, ni la ciudad ni el porqué. Qué difícil olvidarte si lo intento alguna vez. Espero que el tiempo pase despacio para estar más junto a ti. Hoy me queda tanto por hacer. Ni el día ni la hora me importan, ni la ciudad ni el porqué. Acércate a salir. Qué difícil olvidarte si lo intento alguna vez. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.